Yo soy tripulante de la tripulación Martemáticas. Nos unimos como país para precisamente celebrar el Día Internacional de las Matemáticas en la misión Martemáticas. Definitivamente las matemáticas están allí para solucionar problemas, para enfrentarnos a retos. Este tipo de eventos se utilizan mayormente para tener un avance mayor en el pensamiento lógico, no solo en el momento en el que alguna persona quiera estudiar alguna carrera relacionada con matemáticas, también nos ayudan en la vida cotidiana. Ser parte de misión Martemáticas fue súper chévere porque fue una experiencia como nueva, ya que nos invitan a que participemos un poco más en las cosas. Las habilidades que descubrí fue que me empezó a gustar más la matemática, entonces pues eso es como un progreso que he tenido. A mí este espacio me parece muy chévere porque incentiva a la gente y la concientiza para aprender la matemática, porque la matemática sirve mucho para el día a día. La misión Martemáticas es la oportunidad de acercarnos, la oportunidad de compartir saberes, la oportunidad de compartir todo lo que tiene que hacer con STEM, que me parece que es una forma más cercana de conectar a los chicos con la matemática. Esos referentes femeninos que muchas veces se opacaron a nivel de la historia, es resaltarlos y que ellos puedan ver un ejemplo. Cuando tú tienes un referente, tú dices yo puedo lograrlo y para eso ha funcionado total con las chicas, para que se unan más. ¡Únete a misión Martemáticas!